Hemos pasado una tarde de cumpleaños de Juan Antonio, un día agradable, la verdad es que el país y el payaso, pues ha sido todo un espectáculo y bueno, esperamos que otros años pueda volver por aquí por casa y volver a repetirse la experiencia que ha sido muy agradable. Nada, muchas gracias.